En una de tus entrevistas dijiste que uno de tus sueños era dejar un disco que pide en la historia para siempre y llenar un estadio. Bueno, estás cumpliendo uno de tus sueños. ¿Qué sentís? Contame. Creo que, bueno, nada, eso es un poco lo que hablaba hoy, de dejar una huella tan grande que nadie la puede borrar. Creo que junto con el disco las dos cosas cumplían lo mismo, que es algo histórico que trasciende más allá de los gustos musicales o de la sida de las personas. Como que cuando algo es tan grande solo te queda reconocerlo. No podés seguir hateándolo. Porque ya está, tipo, el pibe fue y en un estadio, ¿qué vas a seguir hablando? No, el chabón si lo hizo es por algo. Y vos hace 13 años estabas acá en un show de Charlie, un día de lluvia, y vos veías eso y ahora, un tiempo después, vos vas a ser el protagonista de una historia acá adentro. ¿Cuántos pequeños duki pensás que va a haber en el campo, en las tribunas, soñando con ser lo mismo que sos vos ahora? Soñando con hacer algo más grande, soñando con ser, sí, y ser quizás el referente de una nueva generación. La verdad que me gustaría que haya muchos. Sería hermoso. No sé si necesariamente que haya gente que como que quiera ser artista, ¿no? Pero sí que haya gente que entienda que triunfar en la vida se puede. Que vivir de lo que a uno le gusta y animarse a hacerlo se puede lograr, ¿no? Eso es lo más zarpado. Y por otro lado, la imagen esa de que yo siempre recuerdo que lo compartí con mi papá. Y estar pensando que tal vez hay muchos nenes que vienen con sus papás también, ¿no? Que me parece re loco. Tal vez sus papás que mismo vinieron a escuchar a Charlie y hoy en día vuelven a estar acá en el lugar que estaba yo. Pero haciendo su unión, ¿no? Que fue la que hizo Charlie con mi papá y conmigo.